Varios líderes comunales del municipio de Arauca participaron en el debate de control político al secretario de Gobierno Municipal en el Consejo de Arauca. El plato fuerte fue la inseguridad que se está presentando en varios barrios. Sí, yo participé en ese debate. Tenemos una inseguridad ahorita en la comuna 5. Ya de las 3, 4 de la tarde para adelante ya no puede uno andar por la calle, ya no puede la comunidad andar. Hay madres que ya les da miedo andar por la calle porque hay mucha seguridad, les roban los bolsos, los tumban de las motos, les roban las motos. Entonces yo le pido al alcalde que no permitamos esa cuestión, que no permitamos eso. Tenemos una problemática en el barrio Divino Niño, que allí en el barrio Divino Niño se roban hasta las lámparas de la luz. Juan José Yustre, edil de la comuna número 5, denunció que los escenarios deportivos que se encuentran en el barrio Los Fundadores se han convertido en guaridas para los delincuentes. En esos escenarios deportivos lo que se está haciendo es puro una guarida de malandros, de malandrajes, de ladrones, de esos delincuentes lo que hay en esos vainos deportivos. Entonces yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo nosotros la comunidad que nos tengan ni nos estén faltando. El líder comunal manifestó que hace más falta la presencia de la policía en el sector de la Villa Olímpica del municipio capital. Falta mucha presencia de la policía, hace falta presencia de la policía, del ejército, de lo que se llame gobierno. Hace falta por ese lado porque se roban. ¿Qué hacen con arreglar un escenario de eso, señor periodista? Porque llegan y se lo duran más arreglándolo cuando ya las puertas se las han llevado. Ya se han rellegado las ventanas, se llevan todo lo que encuentran por ahí, entonces lo llevan es para venderlo en la chatarrería. Si fuera que lo llevan para una casa, para un subsidio, para algo, pero lo llevan es para robárselo. Entonces en eso no estamos de acuerdo nosotros la comunidad de la comuna 5, que es que necesitamos esos escenarios deportivos. También denunció que una bloquera que está ubicada a un costado del colisio cubierto ha venido invadiendo el espacio público. Otro algo que tenemos ahí, que si se invadiera algo para darle trabajo a la misma gente colombiana, uno decía sí para la gente colombiana, pero se está invadiendo es para darle trabajo a la gente venezolana. Ese es un espacio público que necesita esa calle que está por detrás del escenario cubierto. Entonces necesitamos eso y le pedimos al alcalde y al gobernador que se pongan las manos en el corazón, en el pecho y que saquen estas invasiones de ahí. Habitantes de estos barrios solicitan a las autoridades más presencia para desarticular. Las bandas delincuenciales que se esconden en este sector de la capital araucana.